hola qué tal amigas y amigos bueno estamos haciendo otro vídeo más para la página guerreros sus pueblos y tradiciones y pues bueno estamos aquí en el cerro y miren nomás nos encontramos con estas con estas flores que se dan ahorita en esta época del año del mes de octubre y noviembre y pues bueno me imagino que muchos de ustedes por ahí las conocen este son unas flores que aquí este de niño la sacudíamos y dan miel aquí este me imagino que vienen las abejas y bueno aquí producen la miel estas flores no sé por ahí de ustedes se acuerden de niños y van y vamos iban al campo y sacudían también estas estas florecitas este ahorita ver a ver muy buenas tienen como como agua miel como agua miel entonces pues bueno son muy dulces estas estas vainas estas florecitas que se dan en esta época del año del mes de octubre y de noviembre y pues bueno por ahí recuerden ustedes de niños que iban al campo también iban a traer estas estas flores aquí están mira nomás otra 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 este otra este florecita a ver están dulces eh tienen tienen como agüita como miel algunas tienen ya miel y pues bueno este en esta época del año pues se dan y pues bueno son recuerdos que quedan que cuando uno estaba chamaco pues iba uno al campo y iba uno a traer esas este florecitas no sé por ahí ustedes qué nombre qué nombre les les decían no recuerdo también yo como como les decíamos ya se me olvidó porque esto ya llovió pero bueno son unas este flores flores que se dan este en el en el campo y pues bueno voy a voy a voy a este a voy a este la cámara voy a ponerla de frente para que les enseñe bien de estas estas flores que se dan aquí en el en el campo y vuelvo a repetir pues bueno se llenan de como agüita como aguamiel y pues bueno de niños solíamos ir al campo íbamos al campo este a traer estas estas flores oa chuparlas a chuparlas porque pues ya vimos que producen como como agua agüita a ver si bien siguen por ahí como aguamiel y pues bueno son muy muy sabrosas la verdad estas estas flores y pues bueno son tradiciones tradiciones que quedan de chamacos ahí están viendo por ahí que tienen aguamiel y pues bueno esto 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 era nosotros era cuando éramos cuando éramos chicos cuando éramos chamacos cuando éramos niños íbamos al campo a divertirnos pues de esta manera ir al campo a lo que la naturaleza produce y pues bueno miren nomás ahí están estamos viendo estas florecitas muy hermosas y pues bueno esto es esto es la esto es esto es méxico esto es de cuando nosotros este pues éramos chamacos éramos niños y ahí vemos miren nomás aquí hay otra otra este planta también de esas y pues bueno este ahí estamos viendo pues bueno ahí está pues bueno amigos gracias 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 a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de poder ver estos vídeos y gracias por darle like gracias por seguir a la página guerreros por los y tradiciones y gracias por apoyar todas las publicaciones que nosotros hacemos siempre es un gusto poder saludarlos y aquí estamos es un vídeo improvisado rápidamente estamos en el campo y quisimos mostrarle pues bueno estas flores hermosas que producen aguamiel saludos